A nosotros nos gusta convocarlos siempre para dar buenas noticias, para enseñarles el predio de la vecinal que día a día y a fuerza de muchísimo sacrificio estamos tratando de levantar y bueno, de cuidar y la verdad que la comisión, toda la barriada ama a la vecinal porque es un trabajo de muchos años y encima con esta pandemia que como que nos martirizó mal y bueno, hicimos todo lo posible, estamos haciendo lo posible y bueno, esta clase de cosas, de acontecimientos, la verdad que nos da mucha pena hay un gran número de perros callejeros, ellos están aquí acomodados o ahí a la deriva como se puede decir, en una casa enfrente y bueno, viene la gente del centro, viene la gente de la ciudad le tira grandes, grandes huesos, aparte de los huesos grandes, tira otra clase de cosas que no sirven para los animales o sea, nosotros tenemos toda la mugre acá en el predio, mosquerío, gusanos, cosas feas y aparte rotura de tejidos por parte de los animales bueno, le pido encarecidamente a la ciudadanía, si tienen ganas de ayudar porque la verdad que todos queremos a los animales colaboren con callejeritos, lleven balanceado callejeritos se reunió con nosotros con muy muy buena predisposición les agradecemos porque las chicas están haciendo también como nosotros lo que podemos, con lo económico, con lo que cuesta todo y bueno, ellas aman a los animales como nosotros y quieren pedir especialmente que le acerquen balanceado o comida como corresponde porque esto que le están tirando no beneficia ni a los animales en primer lugar ni a nosotros que estamos sufriendo un desastre ¿Estos animales no tienen dueños? No, estos animales son callejeros incluso acá en la calle Entre Ríos están ocasionando muchos problemas porque la gente que pasa es atacada siempre recibo quejas bueno, en ese sentido también cuando es atacada tienen que hacer la denuncia nosotros como vecinal estamos igual que ellos porque también transitamos por acá vemos el problema pero como vecinal no podemos hacer nada tienen que ir y hacer la denuncia como corresponde porque han sufrido accidentes accidentes bastante feos y bueno, eso se denuncia no hay otra Pensaba, la gente que los trata de alimentar como para hacerle un bien o como para sostenerlo de alguna manera posibilita que cada vez se afinquen más en este lugar sin dueños causando estos inconvenientes lamentablemente lamentablemente el ser humano en muchos casos no tiene corazón porque o se mudan y dejan el perro a la deriva o no los quieren o los adoptan y no se hacen responsables porque los sufrimos y bueno, claro pobres animales vienen a donde encuentran algo de comer algo de agua y bueno, y alguien que la verdad que este vecino acá él, no es cierto se desvive por los animales y como que se van sumando cada vez más Sí, sí Es decir, la gente intenta hacerle un bien alimentándolos pero termina perjudicando a una enorme región Sí, es lamentable es lamentable no hay adopciones para perros adultos porque esto Callejerito ya lo está diciendo hace mucho tiempo adopten, adopten pero son animales grandes y bueno, están ahí ahí están como yo digo siempre están en oferta no compren animales y acá tenemos acá tenemos les pueden brindar cariño ellos dan compañía pero bueno la gente es la que tiene que tomar conciencia Por lo pronto están acá nadie los saca nadie los quita causan accidentes o mordeduras Sí, totalmente acá están ellos pobres animales los animales son animales y bueno y están acá y ocasionando problemas pero esto no es de ahora esto viene data de mucho muchísimo tiempo Se agudizó en estos últimos tiempos Claro lo que pasa es que se complica cada vez más porque la mugre que nosotros encontramos acá y el mosquerío el gusano el muchacho que nos trabaja le demanda un largo tiempo de sacar todo eso afuera cuando él corta el yuyo a la tarde está todo el hueserío acá otra vez porque los mismos animales lo traen para acá ¡Gracias! Gracias.